¿Cuántas madres son desplazadas de sus hijos por ser sospechosas de haber cometido un delito? Hace unas semanas trascendió el caso de Angélica, quien lleva cuatro años esperando una sentencia. Cuando la detuvieron, estaba embarazada. Jamás se imaginó que su bebé naciera en prisión y mucho menos que tuviera que separarse de su niña por las condiciones de las cárceles mexicanas. Así como Angélica, hay miles de casos. Cerca del 70% de las mujeres en prisión tienen hijos menores de 12 años. El sistema penal, como muchas otras cosas en México, ignora la perspectiva de género, ignora las necesidades y características que representa ser una mujer embarazada o con hijos pequeños. Tenemos a más de 215 mil personas privadas de su libertad. Casi la mitad de ellas están en la cárcel sin pruebas ni sentencia. El 90% de los delitos no son denunciados. Y en México, solamente el 1% tendrán la suerte o los medios para que su caso sea resuelto. Analicemos esto. Una de cada 100 mujeres, madres en prisión, no verá su caso resuelto. Compañeras y compañeros diputados. Desafortunadamente, en nuestro país se ha favorecido la prisión preventiva como medida cautelar y se ha encarcelado por muchos años a personas que no tienen una condena, como es el caso de Angélica. Existe un consenso entre diversos organismos internacionales que sostiene que debe evitarse que las mujeres embarazadas, en lactancia o cuidadoras de primera infancia tengan penas privativas de libertad para no vulnerar sus derechos humanos y los de terceros. Por eso, el día de hoy, a nombre de la bancada naranja, presentamos esta iniciativa que busca modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales para lograr que el caso de las personas gestantes en periodo de lactancia o cuidadoras primarias de infantes menores a tres años la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o que pueda solicitarse una preliberación. Es conocido que el sistema penal mexicano se encuentra rebasado y que el punitivismo es insuficiente para frenar los delitos. Por eso, resulta necesario encontrar mecanismos con perspectiva de género y en favor de los derechos humanos. Con esta iniciativa, también queremos contribuir a despresurizar el sistema penitenciario que se encuentra abarrotado por el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Estas medidas no sólo reconocen el enorme problema de injusticia e incertidumbre que se vive en las cárceles mexicanas, es decir, no sólo beneficia a las mujeres que cumplen penas sin haberseles demostrado un delito, sino que busca romper con un círculo de violencia para sus hijas y para sus hijos. Crecer en la cárcel puede condenar a las niñas y a los niños mexicanos a crecer en condiciones de violencia y discriminación que no tienen por qué afrontar. Sabemos que cambiar la cultura de la cárcel es una tarea larga y sinuosa, pero confiamos que paso a paso podremos frenar el sistema penal no sólo para que castille cuando deba castigar, sino que también regenere cuando se pueda regenerar. En la bancada naranja ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Y una de nuestras principales causas es velar por la primera infancia y por una legislación que vea por las mujeres y considere nuestras condiciones. Que ninguna niña, que ningún niño, tenga que separarse de su madre por esperar una condena. Muchas gracias.